Noche está cayendo No puedo dormir Yo te necesito Tú no estás aquí Regresa a mi lado Vuelve por favor Yo quiero estar contigo Aquí en este rincón La gente me ha dicho Que me estoy acabando Desde que tú te fuiste Yo me quedé llorando A veces yo comprendo Que tienes razón Pues yo espero que vuelvas A nuestro rincón Ahora estoy solo y triste En la desolación Tomando tequila Y un poco de ron Aquí estoy esperando Que regreses aquí Pues tarde o temprano Tú volverás a mí Yo me quedé llorando Yo me quedé llorando ¿Por qué serás así conmigo? Si yo te amo Eres lo que más quiero en esta vida No comprendo mi forma de ser Pero aunque lo dudes Siempre te seguiré amando La gente me ha dicho Que me estoy acabando Desde que tú te fuiste Yo me quedé llorando A veces yo comprendo Que tienes razón Pues yo espero que vuelvas A nuestro rincón Ahora estoy solo y triste En la desolación Tomando tequila Y un poco de ron Aquí estoy esperando Que regreses aquí Pues tarde o temprano Tú volverás a mí Y un poco de ron ¡Suscríbete al canal!